¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos con Desafortunadas Noticias. Iniciamos esta jornada de Milenio Televisión. El cuerpo de la niña Polet, esta pequeña desaparecida desde el día 21 de marzo, denunciada la desaparición por sus padres, incluso se desató toda una campaña mediática para dar con su paradero. Pues el cuerpo apareció en la madrugada en su propia casa. Adriana Estela Flores, tú seguiste el caso desde que salió a la luz pública, estuviste cerca de la familia, estuviste en la casa, en el cuarto de Polet. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Y como bien lo señalas, pues lamentable, lamentable esta información que surgió hoy, esta madrugada, luego de que el Servicio Médico Forense de la Procuraduría de Justicia del Estado de México pues acudió al departamento marcado con el número C1 de la zona de Interlomas, donde vivía esta pequeña de cuatro años de edad. Como lo señalas, Azucena, pues se da esta lamentable noticia y lo peor es la circunstancia en que fue hallada la condición. Allí, como lo señalas, en la base de la cama, fueron hallados los restos de la pequeña. Esta misma, en este cuarto, donde pues entrevistamos el sábado a la mamá de Polet, Lizeth Farah, quien allí, en esa cama, ella estaba sentada en ese lugar y allí nos contó acerca, pues, de la desaparición de la menor y de, pues, las extrañas circunstancias que rodearon este caso. Desde un principio, Azucena, de esta situación, en este caso, más bien, esta desaparición de la niña estaba, pues, rodeado de extrañeza precisamente porque nadie forzó la entrada de la puerta, nadie forzó el cuarto de la niña. Fueron ocho horas solamente el lapso que pasó entre que los padres dejaron a la menor en su cuarto hasta el día lunes a las ocho de la mañana cuando se dieron cuenta que no estaba la pequeña ahí y desde ahí, pues, esta situación se enrareció precisamente porque, pues, como luego lo fue confirmando el Procurador de Justicia del Estado de México, Alberto Basbás, quien se llevó a la niña, no era alguien ajeno a la familia, no era alguien desconocido puesto que nada fue forzado para que pudieran entrar a robarse a Polet y esto llamaba mucho la atención porque el edificio donde vivía la niña es uno de los más inteligentes, de los más seguros en la zona de Interlomas un departamento de este lugar, bueno, concretamente el departamento donde vivía la niña tiene un valor aproximado de cuatro millones de pesos que, pues, se nos da la seguridad, es decir, todo está acercado, hay filtros de seguridad para entrar a este departamento, en los accesos a este asesoramiento también tienen protección, así que era prácticamente imposible que a la niña la pudiera sacar alguien que no fuera de ahí, de ese mismo departamento. Luego, Azucena, pues, tuvimos las investigaciones, 23 peritos estuvieron participando en estas investigaciones. Al principio, Azucena, pues, toda la investigación iba hacia afuera precisamente porque los padres denunciaron, pues, la desaparición de la menor, como lo señalaste, pues, había bastante difusión en las redes sociales, en los medios de comunicación y entonces la Procuraduría al principio estuvo buscando hacia afuera, en domicilios afuera del edificio de Interlomas, en el parque, en 38 mil metros cuadrados alrededor del departamento, pero algo muy llamativo fue cuando el sábado los agentes y dos equipos caninos desalojaron el departamento. Es decir, ahora la atención de la Procuraduría desde el sábado se concentró en la casa donde vivía la menor y eso, pues, también fue una situación bastante singular, bastante llamativa, que ahora la niña fue a buscar adentro de su misma casa, cuando se supone que, pues, los papás denunciaron que ella no estaba allí. Y luego, Azucena, pues, el domingo nos fuimos dando cuenta y la versión ya, el Procurador decía y confirmó que no era un intruso el que se llevó a la niña, el lunes se da esta noticia bastante, pues, llamativa, esta noticia bastante atípica en un caso de desaparición de menores, cuando el Procurador, pues, solicita la orden de arraigo contra cuatro personas, los padres Mauricio Guevara y Lisset Farah, así como las niñeras, Erika y Marta Casimiro Cesario, debido a que entre los cuatro daban opiniones falsas, daban versiones falsas, contradictorias, sobre lo que sucedió en esas ocho horas, desde el domingo hasta el lunes. Allí empezó todo a enredarse más, Azucena, en muy pocos casos, por no decir ninguno de los que se han cubierto últimamente de desapariciones menores. Los padres son arraigados precisamente para que amplíen sus versiones o para que resuelvan las inconsistencias en sus declaraciones. Esto nos llamó bastante la atención, le insistimos al Procurador acerca de este orden de arraigo, pero él decía que era simplemente para que se resolvieran, se aclararan esas inconsistencias en las declaraciones. Ya para entonces, Azucena, para este lunes, pues ya esta situación ya estaba bastante extraña, esta orden de arraigo que sí fue dictada por el juez Tercero de Distrito del Penal de Barrientos, en Tlanepantla, y ayer todavía, Azucena, se enrarece más porque las niñeras no eran localizadas por los familiares, por sus familiares, la familia Casimiro. Tuvimos oportunidad de hablar con los familiares de las niñeras y nos decían que nadie en la Procuraduría les daba acceso a ellas, a pesar de que el mismo Procurador había dicho que ninguno de los cuatro era sospechoso de haber participado en esta desaparición. Solamente decía el Procurador que era para ampliar las declaraciones, pero pues un arraigo es bastante extraño para este tipo de situaciones. Las niñeras no fueron encontradas, Azucena, en todo el día. Estuvimos allí con los familiares y el abogado de ellas, de Erika y Marta, Salvador Cuevas, y fue hasta la noche, Azucena, cuando pudieron hablar con ellas, y según lo que nos comentaba Salvador Cuevas, es que estaban haciéndoles, la Procuraduría, la Policía Ministerial, les estaban haciendo a las niñeras exámenes toxicológicos, pruebas farmacológicas, pues supuestamente para ampliar más la versión de ellas. También, Azucena, anoche ya el abogado de ellas, Salvador Cuevas, dijo que, según la versión de Erika, la niñera que estuvo ahí, la última que estuvo cerca de la niña, la mamá y el papá, Mauricio Jevara y Lisette Farah, estaban bastante tranquilos el lunes, cuando se supone que desapareció la menor. Según lo que comentaba la niñera, el señor Mauricio Jevara se puso a fumar un cigarro cuando desapareció la niña, la madre, Lisette, se puso, empezó a consultar cosas en la computadora, esto según lo que comenta la niñera Erika. También ella dijo que había problemas de infidelidad, que había un asunto de infidelidad y problemas económicos entre los padres, y que según lo que alcanzó a escuchar en la Casa de Arraigos, porque ya están todos en la Casa de Arraigos del centro de Toluca, en el Estado de México, pues la conversación de ayer, los padres dijeron que tenían que hacer equipo entre ellos, que esta era la situación, que ellos iban a hacer equipo respecto a este caso, y pues eso es parte del testimonio que nos daba Erika el día de anoche. Ahora, pues lamentablemente, Azucena, esta muerte se da el cuarto, también hay que resaltarlo, el sábado que acudimos, el camarógrafo Juan Carlos Martínez y tu servidora, pues no había ninguna banda que protegiera, ninguna, pues sí, banda de las que colocan las agencias de investigación para proteger el lugar, o el, sí, el lugar, la escena, la escena donde ocurrió el crimen, una escena de crimen. Nosotros pudimos estar en ese cuarto, tuvimos un, pues un lapso prolongado de tiempo para hacer tomas, y justo también en ese lugar fue donde nos dio la entrevista, este cuarto, pues, estuvo seis días, Azucena, desde el lunes hasta el sábado, sin supervisión, sin nada que lo protegiera, sin nada que, pues, mantuviera alejada a la gente de ahí, prueba de ello es que estuvimos ahí nosotros grabando, y, pues, lamentablemente, lamentablemente, Azucena, esta es el escenario, o el último lugar, donde quedó la pequeña Polet de cuatro años de edad, y, pues, ahora habrá que ver qué es lo que, en punto de las dos de la tarde, va a informar el Procurador de Justicia, Alberto Basbas Acal, sobre esta situación, y ahora qué va a pasar con las personas que están alejadas, Azucena. Estamos viendo, justamente, Adriana Estela Flores, el cuarto de Polet, donde, como bien mencionas, estuviste tú, estuvo el equipo de Milenio Televisión, y vemos, justamente, la entrevista con la madre de Polet, sobre la cama, en donde ha mencionado la Procuraduría, donde ha mencionado la autoridad, que se encontró el cuerpo de la niña, al interior de una bolsa negra, entre el colchón y la base de la cama, Adriana Estela Flores, ahí fue donde localizaron el cuerpo de la pequeña, sin que se determinen todavía las causas y las condiciones de su muerte.